En Buenos Aires, en el contexto de la cumbre del G20, la reina máxima de los Países Bajos en diálogo con CNN. Muchísimas gracias. Fantástico estar acá. Igualmente, muchas gracias. Le escuché decir hace un tiempo, aquí en Buenos Aires, hace un par de años, que la pobreza es muy cara. ¿Me puede explicar eso? Bueno, la verdad que es una cosa que lo hemos visto en muchos lugares del mundo, no solamente acá en la Argentina. Hemos observado, por ejemplo, que si una persona tiene que tener un crédito en un país como, por ejemplo, la India o Pakistán, ese crédito lo paga mucho más caro que lo pagaría una persona de mayores recursos. Eso en crédito. Cuando tiene que hacer un ahorro, ese ahorro generalmente se lo come a la inflación o lo ahorra en animales, que si hay una falta de lluvia, pierde los animales, o sea que hay mucha pérdida de activos también. Lo que nos estamos dando cuenta es que la pobreza es muy cara. Los costos unitarios de cada cosa que quieren comprar, como no tienen plata para comprar en bulto, digamos, terminan comprando de a poquitito y ese a poquitito siempre es muy caro. Y tienen que hacer muchos viajes todo el tiempo para comprar ese poquitito. Entonces, por no poder tener y solamente sobrevivir a lo que pueden tener todos los días, terminan teniendo una vida financieramente muy cara. Y entonces, por eso y por muchas razones, es que la inclusión financiera tiene, digamos, un aporte muy importante en la reducción de la pobreza, cual que podemos ayudar a la gente. Usted está trabajando en la ONU, en inclusión financiera, para combatir la pobreza. ¿Usted cree que efectivamente esas dos cosas pueden ocurrir? Sí, que efectivamente ampliando la gente en el mundo financiero formal, ¿eso baja la pobreza? Hemos tenido muy buenos estudios, por ejemplo, en Kenia, donde hoy por hoy podés hacer todas tus actividades bancarias vía un teléfono móvil que se llama Empesa, que es bastante famoso. Hemos visto que un millón de personas han salido de la extrema pobreza. O sea que tenemos los datos. ¿En Kenia? En Kenia, donde ya hace bastantes años. Esto no pasa de un día para el otro, ¿no? Porque el día de mañana, porque durante un mes, dos meses, tuviste un teléfono móvil donde podés hacer pagos, vas a poder reducir tu pobreza. Pero poco a poco empiezas a hacer más ahorros, podés tener un crédito, con lo cual podés empezar tu pequeña empresa, donde podés empezar a generar ingresos, donde el ahorro también te va a ayudar a pagar, a tener mejores patrones de consumo, mejor para la familia, poder invertir en tu casa, con lo cual tenés menos riesgos ante eventualidades, asegurarte con tus riesgos. Hoy por hoy, 100 millones de personas por año, después de haber trabajado muy duro para salir de la pobreza, vuelve a caer la pobreza, por ejemplo, por costos médicos. Se enferma tu chico, se enferma tu madre, vas a vender lo que tenés, el activo productivo que tenías, lo vas a vender para pagar a ese médico. ¿Cómo yo podría ayudar a esa persona mucho mejor con un seguro médico que teniendo que pagar lo que se llama en inglés el out of pocket, vendiendo los activos a esa persona? Eso es exactamente lo que tratamos de hacer. No solamente aumentar su capacidad de generación de ingresos, además darle un colchón, en el caso de eventualidades, facilitarle la vida, porque mucha gente para hacer pagos se tiene que ir a un colectivo, en un ómnibus, ir a hacer el pago en cash, vuelve. Esos son un día entero que no están trabajando, no están generando ingresos. ¿Hay más énfasis en esta tarea en la inclusión financiera de las mujeres? Hacemos mucho énfasis porque globalmente tenemos una brecha de género del 7% y en los mercados emergentes esto es del 9%. La verdad que Latinoamérica es mejor que por ahí en otras regiones, seguimos teniendo una brecha del 7%, pero no es por lo menos la del 9%. Vemos sobre todo, mismo en el país como Holanda, que las mujeres tienden a tener mucho menos créditos para compañías. O sea, tenemos que trabajar mucho más en cómo ayudar a las mujeres a poder establecer sus propias empresas, tener más ambición de crecimiento, que los bancos les crean más, porque son mejores pagadoras, son mucho más leales, pero así todos los bancos lo ven como un crédito más riesgoso. Entonces tenemos que cambiar un poco esa mentalidad y para eso necesitamos muchos datos. Y tenemos que hacerles darles cuentas a los bancos lo opuesto, que son clientas que realmente valen la pena. La línea máxima le contrapongo a lo que usted plantea algunos ejemplos argentinos que pueden aplicar a otros países del mundo. En la Argentina hay inflación, en la Argentina hay problemas de comunicaciones que dificultan seguramente las transacciones por celulares. En la Argentina hay problemas de ahorro. Efectivamente es un país que ahorra muy poco y hay una enorme cantidad de trabajo informal. Y arriba de eso, la bancarización está agravada con impuestos. Entonces, como yo escucho lo que usted plantea y lo traslado al ejemplo argentino, por ejemplo, digo, esto es como se hace acá, en este país. Usted creo que ha hablado del tema con el presidente Macri en alguna oportunidad, y ayer mismo con el ministro de Economía de Argentina. Estos son escollos muy serios a la noción de que la bancarización y la formalización descienden en el nivel de pobreza. Estamos llenos de problemas. No, no, absolutamente de acuerdo. Número uno, la inflación es, digamos, el desincentivo número uno para el ahorro. Es una condición sine qua non. Y lo vemos en toda Latinoamérica. Latinoamérica tiene un 12% de ahorro formal, que es menos de la mitad que todos los otros países emergentes juntos. O sea que es una observación bastante importante, en la cual tiene una historia de hechos de inflación, etc. Pero lo que también hablamos, la inclusión financiera no se puede hacer sin un marco monetario estable, evidentemente, y sin otras cosas que son muy importantes. La conectividad es importantísima. Si una persona va a hacer un pago a su madre, porque está viviendo acá en Buenos Aires, y le pasa plata todos los meses a la madre que vive en el interior, y dice que es fantástico, no tengo que ir hasta el pueblo a mandarle la plata, se lo puedo mandar por teléfono. Pero si en el momento que él hace send, ¿no? Mando. Y de repente se te termina la señal. O sea, ¿qué confianza le vas a dar a ese sistema? Entonces el tema de la conectividad es, la verdad que es muy importante. Por eso es muy importante que esté este Consejo de Inclusión Financiera. En el Consejo no se trata de una estrategia acá en Argentina de inclusión financiera, sino en el Consejo también están todos los representantes de los distintos ministerios, también de comunicaciones, porque el tema de conectividad es extremadamente importante. También el tema monetario y el tema de estabilidad macroeconómica es un tema extremadamente importante. En la parte de la regulatoria es muy importante, en la parte impositiva también es muy importante. Tenemos que tener incentivos a que la gente pueda pagar en términos con un móvil, teléfono móvil. Porque de esa forma, hoy por hoy una empresa que empieza a pagar todos sus pagos, el día de mañana dice, ah, está transactando tantos pesos por mes. Esta empresa perfectamente puede tener un crédito de 100 mil pesos sin tener una historia crediticia. Porque yo veo que está en transacción muy bien. Entonces esas posibilidades hoy por hoy están, pero tenemos que construirlas. Pero me parece que se están haciendo cambios regulatorios muy importantes en la Argentina y espero con una asociación financiera más favorable que podamos realmente aumentar la inclusión financiera en los próximos tres años. Yo creo que hay mucho potencial, se está haciendo mucho cambio y creo realmente en esta especie de cooperación y de trabajo conjunto de un consejo que lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Indonesia, lo hemos hecho en India, lo hemos hecho en Pakistán, lo hemos hecho en China con grandes resultados. Así que tengo toda la esperanza que trabajando conjuntamente para, digamos, resolver todos los temas que usted estaba mencionando que son, digamos, importantísimos para el desarrollo de la inclusión financiera, que se vaya resolviendo todo. Rene Maxi, vale una última consulta. ¿Qué es la pobreza desde la perspectiva de la reina de los Países Bajos? Mire, la pobreza, evidentemente tenemos definiciones de pobreza y extremada pobreza a nivel de las Naciones Unidas, pero por supuesto cada país tiene su problema de no estar, no solamente de pobreza, sino nada más de no inclusión social. También en Holanda es muy importante que todo el mundo esté incluido económicamente, que pueda realmente explotar sus talentos, que pueda realmente insertarse y beneficiarse de poder tener un trabajo. También en Holanda tenemos microcréditos. Quizás los montos serán en promedio de 21.000 euros, son muy distintos que los de Kenia o los de Argentina. Pero evidentemente siempre hay una existencia de ayudar a esa persona que todavía no llega a insertarse económicamente dentro del sistema. Y eso es lo que yo trato. En todos los niveles, porque el tema de la inclusión financiera no es un tema solamente de los países pobres o los países emergentes. También en Estados Unidos tenemos un problema de falta de inclusión financiera. En Gran Bretaña hay un millón de personas que no tienen cuentas corrientes. Y hay 5 millones que dependen de lo que llamas money lenders para llegar a fin de mes. Entonces esto es un tema universal. Sobre todo el tema de acceso de crédito de las pequeñas y medianas empresas es un tema muy universal. Y otro tema muy universal es el tema de la educación financiera. Porque no se trata solamente de poderle darles créditos, sino también que los puedan usar a sus beneficios y no terminar sobreendeudados. Entonces el tema de la educación financiera y la protección al consumidor en ese sentido es muy importante y también es gran parte de mi trabajo. Porque la estabilidad, al fin y al cabo, lo que yo quiero es que las personas puedan tener una vida más tranquila, que puedan llegar a fin de mes, que puedan invertir en la educación de sus hijos, que realmente puedan tener la sensación de que cuando terminen de trabajar, porque ya están viejos, que tengan una pensión y que tengan una vida digna, que puedan trabajar y puedan ocuparse de sus familias. Usted podría no hacer todo esto. Podría no hacerlo. Pero desde que tuve 14 años quise ser economista porque pensé que eso de poder ayudar a la gente a insertarse en una economía es muy importante. Y bueno, terminé haciéndolo de vuelta. Me casé con mi marido, pero me la paso trabajando haciendo esto y viajo por todos lados del mundo con grandes resultados y estoy muy orgullosa. O sea, hemos avanzado 1.2 billones de personas en los últimos 7 años. Y nos quedan 1.7 billones, pero no vamos a parar. Y creo que hay 3 grupos muy importantes que vamos a tener que trabajar, particularmente que es toda la parte rural y agrícola, la parte de género, las mujeres y todo lo que sea las pymes. Las pymes son las generadoras de empleo más importantes del mundo. Hoy por en Holanda también las generadoras de innovación. Así que es muy importante darle mucha atención a este tema. Reina Máxima, muchísimas gracias. Un honor. A usted. Muchas gracias por la atención.